¡Hola, youtubers! Les presento a Juliet. ¡Hola! ¿Recuerdan Juliet de los Yodit's Toy? Juliet, ya tú sabes, ya ustedes saben que no es bueno comer mucho snack, porque le puede doler la muela. ¡Hola! Recuerden que siempre le ponen like button y suscribirse. ¡Chao! Aquí arriba. Ah, en la suscripción. ¡Hagan clic en la suscripción! ¡Chao!